Una historia que fue escrita en una carta mucho antes de la llegada del primer hijo varón de Emilio Pinargote. Un proceso de vida que hoy se convierte en una emotiva canción. Cuando nos enteramos de Lorenzo y toda la historia que viene con Lorenzo de que probablemente no podía nacer o que venía con alguna malformación y todo eso se vio reflejado en la mano de Dios, es ahí donde decidí hacerle una carta, pero yo no quería que quede en una carta porque la carta se puede perder. Entonces ahí fue donde yo le dije a Jonathan, mira Jonathan, ¿por qué no hacemos una canción para un hijo? Todo padre que quiere, la mejor herencia hoy por hoy, ya la gente lo está entendiendo, no es la plata, no es el estudio, no es lo que le dejas, es lo que siempre es en el corazón para los que somos creyentes. Cuando me hablas de que, bueno, Lorenzo fue un milagro de vida, ¿a qué te refieres específicamente? Tal vez la gente no conoce mucho ese proceso que viviste puerta adentro con tu familia. Bueno, te lo resumo, a ver, cuando está embarazada la mujer, el primer eco importante es a los tres meses. Cuando nosotros vamos a ver ese eco de los tres meses, nos dicen que ese eco mostraba problemas, que mostraba que era una niña que venía con un síndrome llamado síndrome de Turner, que no es un síndrome muy común y que lo mejor era, pues poner el embarazo, ¿no? cortarlo y porque habían riesgos de que Gaby termine mal o que la niña no nazca o que cuando nazca no sepamos cómo afrontar este síndrome y nos encariñemos con una niña que máximo podrá vivir entre 4 y 10 años. Entonces, en ese momento fue puesta a prueba nuestra fe y nosotros decidimos seguir. Fuimos donde nuestro doctor, en efecto, nos dijo que podía ser una posibilidad, pero que teníamos que mandar a hacer unos exámenes a Estados Unidos. ¿Y Gaby en ese momento cómo se sentía? O sea, porque me imagino que, o sea, es duro que te digan eso, ¿no? La llegada de un hijo es una bendición, o sea, no es normal que te vengas sano, no es normal que salgan, o sea, no es normal, viene de un regalo del cielo. Y en ese momento con Gaby nos afianzamos a la fe, a la fe, a la oración y fueron 15 días, como te contaba, fortísimos. 15 días que de acordarlo se me va la voz y te digo que fueron los días más difíciles hasta que nos llegó el resultado de Estados Unidos y nos decía que estaba todo bien, que había un 99.9% de probabilidades que no tenga nada y que el sexo decía sex male. Entonces, fue como que ¡guau! Este hogar que hemos construido con amor y sacrificio Y si yo tengo que partir lo haré con gusto porque ahora está él Traigo la culpa